Amnesia. Era una noche oscura y fría de julio, cuando la familia Grins emprendió un viaje durante las vacaciones de invierno. La familia estaba integrada por el padre, la madre y sus dos hijos, Martín y Tomás. La idea era pasar unos días en el sur para conocer la nieve. Mientras andaban con el auto en la ruta, todo era felicidad. Hablaban de todo lo que iban a hacer allá. De repente, el auto comenzó a fallar y tuvieron que detenerse en el medio de la ruta. Bajaron del auto y el padre comenzó a revisarlo. Mientras tanto, los dos hijos y la madre se fueron a caminar por el lugar. Tomás, el más chico, se alejó de su mamá y de su hermano. A los pocos minutos volvió corriendo para contarles que había encontrado una casa abandonada. Martín y su madre van hacia donde estaba Tomás, pero cuando llegan al lugar, Tomi había desaparecido misteriosamente. Martín se asusta mucho y le dice a su mamá que debían ir a buscarlo dentro de la casa, ya que desde allí sello su voz. La madre se niega, ya que la casa se veía inestable y estaría llena de ratas y arañas. La mamá toma la decisión de volver al auto para avisar al padre lo sucedido. Pero cuando se estaban acercando al lugar, tampoco ven el auto. Auto y padre habían desaparecido. El niño ve una silueta y corre hacia ella, traspasándola y desapareciendo también. La madre se desespera. Todos habían desaparecido. Estaba sola. De repente, escucha las voces que salen dentro de la casa. Eran sus hijos y su esposo. Decide entrar. Da unos pasos. Y el piso se rompe. Ella cae en un agujero sin fin. Nunca más se supo nada de la familia. Nadie la conoce. Nadie la recuerda. Algunos piensan que este relato nunca existió. ¿Qué relato? Estudiantes escritores, escuela primaria número 8 de San Isidro, alumno de sexto grado A. Mirá. 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 Gracias.